Y hemos avanzado mucho, obviamente hemos avanzado mucho porque en el libro está documentado que es como nosotros somos efectivamente una especie doméstica o domesticada, desafortunadamente eso no es placentero. Pero por ejemplo en el interior del libro he incorporado las indicaciones a las que llegamos con los textos hebreos contemporáneos escritos ahora, en los cuales se habla y se agrega como se puede llegar a incidir en, sobre la información de la red neuronal del feto, así que vean a qué nivel de domesticación se ha llegado, es decir, se está tratando de modelar el feto en el momento en el que se está desarrollando, incidiendo sobre la formación de la red neuronal, esto se refiere sobre todo a ellos descrito por el mundo judío y dicho que, y dicho que técnicas propias en el mundo judío se hace de modo que la red neuronal sea similar a la de sus ancestros. Si esto no es domesticación, o domesticar, como prefieran llamarlo, no sé que otra cosa sería domesticar, o domesticación, o condicionamiento. El hecho es que después llegamos a todo esto, porque en Pietro Bufa nos conocíamos desde hace cuatro años, llegamos a esto gracias a que hagamos cuenta que, y el hagamos de cuenta que es de hecho una técnica que, o una metodología, que comenzó en el 2010, que sigue vi de gente, porque a medida que, bueno, se va no tanto que es muy eficaz, y por supuesto es muy perturbadora, y que de que trata de todas las maneras de hacer comprender que no hay que hacer de cuenta que, porque es algo estúpido, y también tenemos el libro, la Biblia nunca lo dijo, que escribí con la doctora Lorena Jorni, que es docente, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Milano, en el cual decimos que es mejor no publicitarlo, bueno, porque es como inútil, es mejor no hablar de él, se lo estamos diciendo de todas las formas posibles e imaginables. Continuamos hablando en una lengua, tampoco de este libro de aquí, es mejor obligarse de él, que hay que hablar de él. Ahora, cuando uno escucha que es mejor no hablar, uno dice, entonces hay que hablar más de eso definitivamente, obviamente, ¿no?, porque eso se quiere decir dentro de ese libro, hay algo, es más, cuando te dicen que el libro es inútil, entonces, ¿qué problema hay?, que lo dejen solo, lo extrañaremos. Pero cuando en vez de eso continúan, y dale, si no sirve porque se preocupan, no hablan más, ¿qué problema hay?, sino, así que procede con el que hagamos de cuenta que, teniendo presente que, este hagamos de cuenta que, es una declaración metodológica, les digo francamente, con el problema que tengo en los ojos, esta cosa de aquí no está, esta luz me está, pero me ha dado cuenta de que no se puede hacer de otra forma, ahora, el hagamos de cuenta que es una cierta forma, en el sentido de que podemos hacer de cuenta que Pinocho era real, mejor tomarlo como algo de raciocinio, podemos hacer de cuenta que Pinocho es real, que nadie puede decir que claramente, como podríamos parecer a tetra, ginecólogos, sexólogos, para decir que eso no es real, que el niño se hizo a partir de la madera, pero bueno, no me interesa, yo hago de cuenta que Pinocho es real, a mí no me importa de dónde salió, podemos entonces llegar a la conclusión de que, como decirlo, haciendo de cuenta que Pinocho es real, no llego a ningún lado, y puedo llegar a la conclusión, a lo que sea, a formular una hipótesis para decir, pero si hago de cuenta que esto es verdad, tal vez nos llegue, o lleguemos, a algo interesante, y esto es lo que sucede en la Biblia, porque conforme vamos avanzando, y si te das cuenta de cuáles son las llaves de lectura, porque incluso ahora que son más visibles, que no son tanto parte del pasado, sino que es lo que prepondera en lo que se refiere al presente, las llaves de lectura son aquellas que, de un lado tenemos a los pueblos paganos, y por otro, no tanto el pueblo judío, sino la familia de Israel, porque de esto se ocupa la Biblia, y no de los judíos, sino de la familia de Israel, es decir, de la familia de Jacob, que es lo que estableció el pacto, que este individuo, o con este individuo llamado Yahweh, todos estos pueblos nacieron paganos, pero al final la de Israel fue la única que atendió todo, por Yahweh, es decir, que entendió el monoteísmo, que se convertiría en una vértice del pensamiento religioso de la humanidad, como dije, la familia de Israel fue algo único, desde el punto de vista, en realidad leyendo la Biblia, haciendo de cuenta que lo que está escrito sea verdad, porque la familia de Israel se comportaba exactamente como todas las demás, en el sentido de que cada uno tenía su Elohim, que cada uno se comportaba con su Elohim exactamente como Israel, que se comportaban con el suyo, si alguien tiene una Biblia, ok, ahí está, puede buscar Éxodo 38, alguien más, podría buscar 1 Samuel capítulo 2, porque por ejemplo, tienen que saber que estos pueblos paganos, eran pueblos que, por ejemplo, los babilonios, los asirios, los egipcios, todos los pueblos del lejano oriente, todos los pueblos del centro de Suramérica, que hicieron desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de conocimiento científico, matemático, astronómico, que puede ser entendido como astrológico, que estos pueblos que hicieron, alcanzaron esta conquista increíble, pero eran totalmente estúpidos, que se arrollaban enfrente a sus ídolos de piedra, sin saber que detrás de ellos no había nada, porque eran idiotas, es decir, los babilonios, que usaban la geometría tropezoidal, para calcular la órbita del planeta, y que preveían las posiciones de los planetas, de los meses y semanas, eran unos estúpidos que se arrollaban enfrente de, un montón de piedra, supuestamente, o de un pedazo de madera, sin saber que Dios no estaba ahí. Esto es lo que siempre nos han dicho la historia y la traducción, pero en cambio Israel no. ¿Quién buscó Éxodo 38? ¿Usted puede leer el versículo 8? Por ejemplo... Un momento, por favor, un momento. Por ejemplo, apunta, los otros pueblos paganos, que se fabrican ídolos, que tenían un pensamiento religioso totalmente, absolutamente sin sentido, por ejemplo, tenían la miseria, absolutamente inaceptable, ¿no? Costumbre de practicar la prostitución sagrada, pero en cambio, Israel con su Dios, podemos leer, Entonces hizo la fuente de bronce con su base de bronce, dice el público, usando los espejos de las mujeres que habían venido en grupo, y servir en la puerta de la tienda de la asamblea. Ese fue Moisés, ¿eh? Que para construir la base de bronce, toma los espejos de las mujeres que hacían el servicio, en el templo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Serían las telefonistas? ¿O las recepcionistas, que registraban quién entraba y quién salía? Hacían un servicio. Tienen que saber que el verbo prestar servicio que está ahí, en hebreo, se usa para otra cosa. Prestar servicio militar, prestar servicio sacerdotal, prestar servicio como prostituta en el templo. ¿Quién buscó 1 Samuel 2? ¿Podrían leer? ¿Puedes leer en el versículo 22? Elí estaba allí muy viejo, yo creo que sus hijos estaban haciendo en todo. En todo Israel y como ellos se unían con las mujeres, que prestaban servicio en las puertas de la tienda de la reunión. Ahora todos los pueblos paganos eran unos degenerados porque practicaban la prostitución religiosa, pero Israel no. ¿Entienden? Y esto está escrito aquí, eh. No es la traducción mía, es la Biblia que tienen ustedes ahí, por si tenían dudas. Elí era en un momento el sumo sacerdote del pueblo de Silo, y sus hijos frecuentaban las prostitutas. No tengo nada contra las prostitutas, sino contra el que dice que los paganos eran realmente lujuriosos, y que Israel y su Dios no. En vez de decir que Israel y su Dios también. Igual que todos los demás. Y eso lo dice la Biblia que tienen en su casa, y está aquí en la Biblia, pero la familia cristiana, pero si fuese, es lo mismo. Y después de un cierto punto, Yahweh, este presunto Dios, se les agarra con la familia del sumo sacerdote Elí, con sus hijos. ¿Por qué? Porque profanaban sus sacrificios. Hay que decir que estas interpretaciones son ciertas. Los sacrificios eran sagrados. Y como ellos los profanaban, bueno, Dios tenía que intervenir justamente. ¿Y saben cómo lo profanaban? Esto lo digo yo. Estamos siempre en Samuel. Pero los versículos anteriores guardan la misma significación que lo vamos a ver. Entonces, los hijos de Elí eran hombres perversos. Ellos no respetaban a Yahweh. Ni los derechos y deberes del sacerdote hacían el pueblo. Cada vez que ellos ofrecían un sacrificio, tienen que saber que el pueblo debía hacer sacrificio a sus animales. El templo, porque una parte iba para el alimento, y la otra parte se quemaba para producir el humo, que le gustaba tanto a los Elohim, y que los calmaba, como, como se explica muchas veces en el libro. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, venía el sirviente del sacerdote, sirviente de él, de su familia, y mientras se quemaba la carne, escuchen bien él, con un tenedor de tres puntas en la mano, y lo clavaba en el recipiente, o en la cazuela, o en la olla, o en la marmita. Es decir, vean el nivel de descripción que dan. El sacerdote tomaba todo lo que el tenedor clavaba, y eso hacía con todos los israelitas que iban ahí. Así lo ofrecían los sacrificios, como le era requerido, así mismo antes de quemar la grasa. Venían al servicio del sacerdote, el siervo del sacerdote, y le decían a los que sacrificaban, dame la carne para asar, para dársela al sacerdote, porque él no acepta la carne cocida, solamente cruda. Si alguno respondía, primero hay que quemar la grasa, después toma lo que desees, él respondía, no, debes dármela ahora, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Así que el siervo de la familia sacerdotal, andaba tomando la carne, destinada a Yahweh, y lo llamaba, a la familia del sumo sacerdote. Y Jehová entonces, aniquila la familia del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque le robaba, la mejor carne, la robaba. Así que Dios, se enoja con la familia del sacerdote, porque le robaban los blandos. Dios, si fuera verdad que eso está relatado, estaríamos en presencia de un absurdo. Pero ¿quién puede inventarse una cosa como esta? Cuando decimos que la Biblia está llena de historias, de fábulas, etc. Pero quien se inventa algo como esto, y hablando de su propia gente, ¿a quién se le puede ocurrir inventar una cosa así? Que Dios se enoja porque le quitaron los mejores pedazos de carne. Después el mismo Dios que se enoja, no lo voy a leer ahora, pero le ha dicho muchas veces, porque sentía el olor de la caca en la tienda, en el libro del Levítico, Deuteronomio 23.12. Toma esa pala que tienes para trabajar, que cuando tengas que hacer tus necesidades, te van afuera. Lo haces ahí y lo cubres, porque estoy harto de tener que oler tu suciedad. Deuteronomio 23.12. Pero ¿a quién se le puede ocurrir inventar una cosa? Como esta hablando del Dios propio. Pero aunque fuese en forma alegórica o de metáfora, ¿por qué se puede inventar una alegoría o metáfora más desagradable que estas? No, estas cosas las escribieron porque estaban obligados a escribirlas.